y para ti mi querido escorpión bueno esta semana si te lo has pasado chido no te hagas pero tu quieres mas y mas y mas conocimientos pero para eso necesitamos mas preparación estas dudoso en lo que quieres estudiar o a lo mejor hasta cambiar no de trabajo porque siempre haces lo que te gusta y siempre haces lo que se te pega la gana mi querido escorpión pero esto de que te dicen yo ya para eso no estoy como si nunca es tarde para estudiar para emprender nuevas cosas y para sobre todo iniciar nuevos proyectos pero me habla de que tu que quieres ser a ver que cabeza de ratón o cola de león tienes que aplicar la ley de ser tu el dueño de tu tiempo de tu espacio y sobre todo te va a llegar un negocio maravilloso así es que aprenda a ser jefe y a mandar que en esta semana mandarás tus deseos y tendrás un negocio para ti me quedo escorpión canal puebla punto com